La evolución de los mundos abiertos en 2022 2022 será un gran año para los juegos de mundo abierto Con el lanzamiento de títulos como Elden Ride, Horizon 2, Fort Fiden, West of Dining Light 2 El género sandbox promete evolucionar bastante Hace 20 años GTA 3 revolucionó los videojuegos con su planteamiento de mundo abierto 3D En el que podíamos movernos con libertad y cumplir decenas de misiones Las mecánicas del mundo abierto se extendieron como la pólvora Es imposible señalar todos los ejemplos que emitaron la fórmula de GTA V Y se ha ido refinando con el paso del tiempo Al día de hoy quizás los mejores exponentes de esta evolución sean The Legend of Zelda Breath of the Wild y Red Dead Redemption 2 El juego de Nintendo apuesta por un desarrollo orgánico Me refiero a Elden Ride En las que las misiones salen al paso a medida que exploramos libremente De hecho los primeros compases en que Link se encuentra solo Enfrenta a la gran llanura de Harley Siendo un ejemplo de su diseño muy brillante Por su parte, Red Dead Redemption 2 optaba por una narrativa más tradicional Pero en partes del mundo abierto las actividades surgían naturalmente Podrías ver como el entorno, los animales y los personajes interactúan entre sí Generando situaciones interesantes simplemente observando Y a estos dos ejemplos magistrales hay que añadir la aportación de la fórmula Ubisoft Con centenares de actividades que aparecían por el mapa Como por ejemplo Far Cry 6 o Assassin's Creed Sin embargo, el género no necesita una revolución ¿Llegará con alguno de los juegos anunciados en 2022? Pues no lo sabremos, es cuestión de esperar Y veremos como se han adaptado al estilo sandbox saga legendarias Por ejemplo, Leyendas Pokémon Arceus que se lanza el 28 de enero Tratará de revolucionar la fórmula de atrapar y competir con estas criaturas en un mundo abierto En este caso se trata de la región de Yushi Una versión antigua de Seamon Que toma elementos de Japón durante la restauración de Meiji Elden Rai por su parte recupera los elementos de los Souls y de Sekiro Con un entorno que se presenta más a la exploración libre El título de From Software que ganó el premio a juego más esperado de 2022 en The Game Awards Es una evolución de una de las fórmulas más influyentes de la pasada generación A estos dos hay que añadirles que Dying Light 2 que se lanza el 2 de febrero En este caso su apuesta es por el mundo abierto plagado de infectados Se caracteriza por las opciones de navegación Con movimientos de parkour de la saga Combate cuerpo a cuerpo y las decisiones que cambian la historia y el entorno Por último Horizon 2 Fort Diven West Algo así Que expande elementos del Zero Dawn con mayor profundidad en el combate Nuevos entornos y opciones de navegación Con las navidades de Garfield Que es una especie de parpante en el inventario de Aloy Que a uno de estos cuatro títulos apuesta por el modelo de cambiar la fórmula Pero en 2022 también promete exponentes más clásicos del género Como GTA V para las consolas de nueva generación O Saint Rose El reboot de la saga que ha sido retrasado hasta el 23 de agosto También sería el año de Kirby Ya que da el salto a las 3D en un entorno abierto Con Kirby y la tierra olvidada para Nintendo Switch Podemos disfrutar de Sonic o Ranger con elementos de sandbox Sin embargo, no olviden que esta es una opinión al fin y al cabo Si tengo que apostar por un juego de mundo abierto que pueda revolucionar el género Me quedo con Starfleet El hecho de que Bethsa haya estado cocinando esta nueva IP durante tanto tiempo Que se presentó en el E3 del 2019 Y que la comparen con nada menos que Skyrim en el espacio Y que apueste con la exploración en diferentes planetas Algo que ya disfruté especialmente en The Outer Worlds Con sus principales bases Y claro, no podemos descartar que finalmente llegue a la secuela de Breath of the Wild A lo largo del año Y vuelve a marcar un camino a seguir dentro del género Desde luego, se presentan meses apasionantes por cualquier aficionado del sandbox Y simplemente queda esperar ¡Gracias! ¡Gracias!